Allá en el muelle Por la caleta Un presidiario Triste lloví La madrecita Lo consolaba Y lo besaba Con freguesil Era un muchacho Noble y honrado Y una mujer Lo fatalizó Y a muchos vicios Que eran prohibidos Aquel muchacho Se dedicó En una noche Cuando en un baile Enloquecido Por el licor Su fiel amigo Su fiel amigo Iba a pagar Iba a pagar Madre no llores No llores No llores Yo soy culpable Yo soy culpable Y comentar Que ese hijo Iba a visitar No llores 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 No llores